El Instituto Nacional de Antropología e Historia recibió en donación la colección Leof Binot. Se trata de la colección privada más importante del país por la cantidad y variedad de objetos. Consta de 8000 piezas prehispánicas con una antigüedad que van del año 1000 a.C. hasta antes de la conquista española. La conforman figuras antropomorfas y somorfas, estelas, vasijas, jarrones, cuentas y puntas de flecha de las culturas mesoamericanas. Son piezas elaboradas en piedra, estuco, cerámica, jade, tela, madera, hueso, concha, bronce, oro y plata. Conócelas. Una pequeña muestra de los 8000 objetos prehispánicos donados por Nadine Binot estará de manera temporal en el Museo de Sitio de Xochicalco. Vive la Cultura, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.